Como decía Yuyi, invitamos a Martín. Martín es Martín Larroz, es un artista chileno que ahora vive en Amsterdam desde hace unos tres, cuatro años. Y bueno, aparte de que pensásemos en él por muchas razones, la idea de invitarlo a esta sesión que va sobre el arte de... Encontramos que en su obra hay quizá, no sabemos si se pueden llamar metodologías, pero quizá como metodologías que se relacionan con modos de hacer amateur. Metodologías como por ejemplo la colección, es una artista que trabaja mucho con objetos, objetos encontrados, colecciones de objetos y también nos gustaba mucho porque él tiene varias obras donde de alguna manera incita al público en general a producir obras y se convierten como en obras que son un conjunto de producciones de otras personas. No os cuento más y os dejo hoy con la presentación de una obra que se llama El Museo Legítimo. Gracias Eva, gracias Yuyi, gracias a Carlos y al K2M por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Más o menos? Vale. Y nada, les quiero contar, como dice Eva, voy a contar un poco la historia del Museo Legítimo, que es un proyecto que nació este año, pero que de alguna forma viene ocurriendo y trae como consigo unas corrientes que son un poco anteriores. Y por eso les quería hacer una pequeña introducción y luego quería mostrarles un poco de qué consistía este Museo. Entonces les siento anselibles de venir a mirar en los documentos que muestre cosas porque yo voy a tratar de entregarle unos objetos. Y bueno, lo que tengo aquí es un paquete de posters. Y estos posters los traje en parte porque los produjimos con Eva y Camilo en Cali, en Colombia, pensando mucho en Yuyi también. Y lo que hicimos nosotros fue también para conectar un poco con estas lecturas amateur y un poco con lo que decía Eva. Ya les muestro. Hicimos un juego en Cali, en Colombia, en un espacio que se llama Lugar a Dudas. Es un centro de arte que, así como el K2M, tiene una biblioteca. Y lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo. Yo les propuse hacer un Chaikyori. Que un Chaikyori era un juego, una pintura coreana del siglo XVII que consistía en representar las bibliotecas. Y yo les dije ¿por qué no representamos la biblioteca de Lugar a Dudas? Y esta fue la primera pista que utilizamos para hacer un juego de pistas en la biblioteca de Lugar a Dudas. Suena un poco complejo, pero no lo es tanto. Yo utilizo un crucigrama muchas veces en mi práctica. Que cuando no sé cómo organizar una serie de objetos, de colecciones, me sirve como si fuera un índice, como una lista. Entonces, como uno siempre tiene los crucigramas, tiene pistas para encontrar palabras. Entonces, por ejemplo, hay una pista que dice, pez largo y comestible. Y la respuesta es, a tu. Y en este caso, por ejemplo, la pista de este crucigrama crucé decía, take. Y uno tenía que encontrar una respuesta en un crucigrama en inglés, que encontré del diario de Guardian. Botaba basura en Holanda, donde estaba viviendo en ese tiempo. Y lo que hicimos en el centro de Lugar a Dudas, fue a cada pista buscarle una serie de libros. Pero ya no solo libros, sino páginas al interior de esos libros. Entonces este crucigrama no se resolvió con palabras, pero se resolvió con páginas de libros. Y luego imprimimos estos posters, en Colombia, en un taller antiguo que se llama La Linterna. Lleva 50 años haciendo posters para Cali, para la ciudad de Cali. Y entonces luego los pusimos en la biblioteca, y esto te permitía poder jugar este juego. Les voy a mostrar otro. Aquí está la pista Large Edible Fish. Es un poco como la que les mencionaba. A veces las relaciones son muy concretas. Large Edible Fish, un pez largo o grande y comestible. Y las respuestas a las que nos llevaba este crucigrama en un libro eran muy sencillas. Por ejemplo, aquí nos llevaba un libro que se llama Cuerpos Amerindios. En la página 85 de este libro, que según la categorización de la biblioteca era el número 262 o 292, en la sección verde, porque lo seleccionan por colores, había una imagen de un niño que tenía un pequeño pez. Y de alguna forma la imagen de ese niño en ese libro hizo una conexión con este pez largo y comestible. Es un juego muy sencillo y a la vez complejo, pero que te permitía releer la biblioteca. Les voy a dar el proyecto. Algunas veces las pistas eran muy complejas. Por ejemplo esta, que dice Scalic Ant Eater. Scalic Ant Eater es un oso hormiguero que es escamoso, como un pangolín. Pero en la biblioteca del Guaraguay no había nada que hiciera referencia a un oso hormiguero escamoso. Por lo que la referencia a la que hicimos fue un libro de María Fernanda Cardoso, que se llama Animalario. En el cual la tercera fila de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, en la página 71 de la sección amarilla, se encontraba un libro que hizo María Fernanda Cardoso, que se llamaba Animalario. Y en la página 71 había una foto de un proyecto que ella hizo, que se llamaba Circo de Pulgas. y hizo unas esculturas para unas pulgas. Y fue lo más cercano que encontramos a un oso hormiguero en la biblioteca del Guaraguay. Y así seguía el juego. Llegó un momento en que había una pista que era Stern Area of Enabled Basal Reserve for Officers. Me tomó bastante tiempo dilucidar qué quería decir esta pista. Stern Area, en inglés, si lo traducimos, sería como el área donde se maneja una nave. O sea, esta es el área donde se maneja una nave, que es una nave acuática, es un barco, reservada para los oficiales. Uff, tuve que investigar un poco. Yo no soy muy bueno para los crucigramas, a pesar de trabajar con ellos. Pero hay personas que son muy expertas y conocen todos estos códigos. Entonces esta pista se refiere más o menos a la parte del barco que nosotros llamamos PROA. Donde manejan los oficiales, o sea, este era una especie de buque o barco de guerra. Y donde iba el capitán, donde manejaba, donde está un poco el control de la nave. Y yo dije, ¿cómo encontrar en esta biblioteca, en Cali, en Colombia, que es una biblioteca dedicada a libros de arte en su mayoría, un equivalente a donde se maneja la nave? Y fue así que encontré este libro que se llamaba Arte desde 1900. Modernidad, postmodernidad, antimodernidad. Que lo había escrito Hal Foster, Rosalind Krauss, Yves Alain Bois, Benjamin Buchlock. Y que estaba en la sección azul. Y encontré en la página 459 una referencia que fue muy increíble. Mi lógica fue la siguiente, y se las comparto porque normalmente yo no comparto estas lógicas. La gente juega el juego y hace las traducciones que quiere. Pero mi lógica fue la siguiente, y yo dije, bueno, si estos señores, Hal Foster, Rosalind Krauss, Yves Alain Bois, Benjamin Buchlock, que tanto había escuchado en clases de historia del arte, o en clases de teoría del arte, y que alguno de ellos había leído los textos, y de alguna forma ellos eran eminencia de lo que podía ser la modernidad, la antimovernidad, la cosmodernidad. Eran teóricos que estaban realmente dirigiendo el barco o el buque del arte. Al menos del arte como lo comprendíamos en el último siglo, o estos días del siglo XXI. Entonces yo dije, aquí tiene que estar la respuesta a esta pista. Y lo increíble fue que en la página 459 encontré una referencia a algo que tenía mucho que ver también con esta parte del buque donde se controla. Y que fue una referencia a un proyecto que se llamaba La Galería Legítima. De ahí el nombre de esta charla que se llama Espacios Legítimos. Y La Galería Legítima era un proyecto muy sencillo, realizado por Robert Fillim, un artista francés, que se encontraba viviendo en Copenhague, en Dinamarca. Y a él, el estado danés, lo expulsó de Dinamarca porque se portaba al parecer muy mal. Era un poco... no muy bien portado, tomaba mucho alcohol y generaba mucho escándalo. Llegó un momento en que las autoridades danesas le dijeron, bueno, señor Filliu, ¿qué está haciendo acá? Tiene que irse. Y Filliu, en este tránsito de las burocracias de irse a casa de vuelta a París, dice, tengo que hacer algo porque no tengo nada de dinero. Entonces les propone a sus amigos inventar La Galería Legítima. La Galería Legítima iba a ser un dispositivo para mostrar arte, el arte de sus amigos. En ese entonces él le propuso a Nique de Sanfán, a Daniel Scuddy, le propuso a Yves Tinguely, entre muchos otros artistas, que si le pudieran donar obras para esta galería. Filliu, en un principio, pensó en llevar la galería en una carretilla. Él iba a llevar esta carretilla por la ciudad de París y iba a ir mostrando las obras de sus amigos. Él tenía una intención comercial detrás de esta galería, quería ser como un galerista. De hecho, le escribió una carta a sus amigos diciendo que él iba a cobrar el usual 33% que cobraban las otras galerías. Luego dijo, si esta carretilla no funciona, puede ser un carrito, así como los carritos de helados, donde yo vaya mostrando estas obras. Porque se pueden imaginar que Filliu no tenía los medios económicos para vender un espacio ni para tener nada. Entonces, cuando Filliu se acerca a París, vuelve a este viaje, y se acerca a la institución a preguntar si le podían dar un permiso para tener una galería, le fue denegado. Filliu dijo, de acuerdo, ¿qué pasa si hago esta galería en un maletín? En una pequeña maleta de viaje. Van a hacer obras muy pequeñas. Lo presentó entre las autoridades francesas, pidiendo estrictamente un permiso de galería de arte comercial. Le fue denegado. Segundo es. Entonces Filliu, muy decepcionado, sin dinero, sin nada, dijo, de acuerdo, voy a llegar en el lugar más sencillo que pueda esta galería legítima. Y fue así que tomó un sombrero, el sombrero que él utilizaba siempre, y lo llenó de obras de sus amigos. Y así nació la galería legítima. Entonces cuando Filliu iba a distintos lugares, se acercaba alguien y decía, buenos días, ¿gusta usted el arte? Y las personas les decía, claro, soy una persona moderna en París, por supuesto que no gusta el arte. Entonces le decía, ¿y gustan ustedes las instituciones del arte del museo? Y las personas le decían, bueno, en realidad sí, a pesar de que pueden tener ciertos problemas, siempre hay ciertas cosas de poder. Claramente, yo soy una persona que voy usualmente a ver exposiciones de arte. Y él les decía, da la coincidencia que en este instante yo ando trayendo conmigo una galería. ¿Te gustaría verla? Y si las personas accedían, él mostraba todas estas obras que él había juntado a estos artistas. Y esa es la simple historia que a mí me llegó. Me llegó a través de esta pista, me llegó a través de este libro, a través de esta invitación de Eva, de Camilo, de Yuri, de alguna forma. Y lo interesante fue que, de pronto, como, no sé, tan solo pensar en la idea de estas obras en este sombrero, fue como un mundo nuevo. Y pensé, ¿por qué no hacerlo yo también? Y ahí viene la conexión amateur. ¿Por qué uno no puede, de alguna forma, replicar esto que hicieron otros? Y que, de alguna forma, parecía una buena idea. Y fue así que nació mi Museo Legítimos. Y que hoy día vengo a presentar con ustedes. Y que hoy día vengo a presentar con ustedes. Yo simplemente traje el museo para mostrárselo. Normalmente, yo lo llevo en distintas circunstancias. Hay presentaciones oficiales, en instituciones. Este museo fue por primera vez mostrado en Belgrado, en una galería de arte que se llama U10. Y ahí, en ese contexto, se mostró como una performance, y luego quedó expuesto como una instalación. Pero hay otra circunstancia en que yo simplemente lo llevo, y lo ando trayendo conmigo, así como Filiu, y simplemente lo muerto. Mi lógica fue un poco distinta. Porque no quería hacer los mismos términos de Filiu, porque había cosas que me parecían que podían ser hechas de otra manera. Yo invité a distintos artistas, por mi elección, así como él invitó a sus amigos, a contribuir con una obra al Museo Legítimo. Mi compromiso es que yo me preocupo de cuidar esta obra, que no le cubra nada, pero a diferencia de la galería legítima, esta es una institución sin fines de lucro. Por lo que mi compromiso es cuidarla, presentarla, y ahora cumpliendo también con él, es decir el nombre de los artistas y el nombre de sus obras. Hay artistas que me también encomendaron contar alguna historia con su obra. Otros que quieren que se esté totalmente en silencio. Entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible. Si alguno tiene un interés mayor o si mi memoria me falla, pronto va a venir un catálogo del Museo Legítimo, en el que se va a documentar todas las piezas que tiene esta colección. Así que si alguien tiene un mayor interés, hay posibilidades de encontrar mayor información. Por ahora voy a dar lo mejor de mí, porque igual requiere un poco de memoria. La primera obra que les quiero mostrar de este Museo Legítimo, es de un artista que se llama Sunet Film. Es un dibujo en acuarela. Sunet viene de Sudáfrica y actualmente se encuentra residiendo en Berlín. La segunda obra es de Hannah Miletic. Hannah Miletic se encuentra muy dedicada a tejer, a hacer distintos tejidos, que luego tiñe. Para esta pieza particular, Hannah me envió una larga carta, en la cual ella cuenta el proceso de tejido y también de teñido, con un color azul índigo, que tiene toda una tradición que vino de África hacia Europa. Y ella relata cómo, a medida que ella iba tiñendo esta tela, se iba acordando de estos distintos procesos históricos. Y de las contradicciones que generaba en ella, de alguna forma está reproduciendo estos mismos procesos. Hannah viene de Croacia y vive actualmente en Bruselas. Esta obra es de Dong Yong Lee. Y Dong Yong los describe como unos guantes para los dedos. Son la tercera obra de mi Museo Ligitivo. Dong Yong hizo una documentación muy especial en que fotografió cada uno de estos dedos. y se encuentra actualmente viviendo en Amsterdam. Esta obra es de una artista que se llama Daisy Cruz. Y ella hace un estudio en que recopila una serie de retratos de mujeres que han sufrido quemaduras de ácido, generalmente por parte de sus parejas. Y ella lo que hace es que ella imprime estos retratos de estas mujeres en papelillos de hacer deliar cigarrillos. Y algunas veces los hace circulantes. No como obras de arte oficialmente, sino que simplemente nos hace pasar. Y ella es historia consumiéndose con todas las personas que quizás líen un cigarrillo. Deysi Cruz es un artista de Chile y vive actualmente en Santiago. Esta obra es de un artista que se llama Martín Cable. Él inventa o busca modelos geométricos y trata de establecer unos patrones. Estudio de relaciones geométricas abstractas, matemáticas, con situaciones culturales. Como el uso de patrones abstractos en el mundo arabe. Martín es un artista chileno que actualmente vive en París. Esta obra es de un artista y fotógrafo que se llama Miguel Echeparo. Miguel se ha dedicado a la fotografía por alrededor de 40 años. Y tiene uno de los mayores archivos de fotografía escolar en Chile. Pero yo diría que es bastante impresionante también a nivel de otras latitudes. Y este es uno de los negativos de una de sus colores. Que él fijó y donó para este museo. Miguel es un fotógrafo chileno que actualmente vive en Bruselas. Esta obra es muy paradigmática. La hizo Astrid Seme. Astrid Seme es una diseñadora y artista también. Y ella dijo, yo quiero contribuir al tercero a hacer una carta de presentación. Inspirándose en Fidiu y en la historia, decidió hacer una carta que tenía al centro un agujero. Para la presentación en Belgrado se repartieron también de estas taquetas de presentación. Hoy día esta obra se transformó en una obra de museo. Una de las copias quedó como obra. Astrid es un artista que viene de Viena y actualmente vive en Viena. Esta pieza es muy particular. Es de una artista que se llama Marge Flirfus. Marge trabaja también con textiles y también los cines. Y lo interesante es que este es el material que quedó luego de que ella hizo otra obra. O sea, de alguna forma estos son los restos de su proceso. Pero ella consideró que igual tenía un valor y que era interesante mostrarlo. Y lo donó para el museo. Me pidió por favor que yo lo plegara y si podía lanzarlo. Y yo así lo hice, entonces este ahora se puede plegar y desplegar. Marge es un artista holandesa que actualmente vive en Amsterdam. Esta obra se llama El pasado en las vértebras que faltan. Este es un artista que se llama Gustavo Solar. Son unas instrucciones para hacer una acción. Gustavo trabaja mucho con las lecciones transformantes. Les puedo leer rápidamente la primera instrucción. Si alguien quisiera reproducirla, las instrucciones están acá. Así que pueden copiarse él. No tiene ningún problema con que se replique. O que alguien si quiere también puede accionarla. Pero la señal en instrucciones dice, primero, si estas letras llegan a ti, tienes la oportunidad de vivir tu pasado en el presente. Esta obra es de un artista que se llama... Ah, un paréntesis. Gustavo Solar es un artista chileno que actualmente vive en Canadá. Esta obra, que se llama... A Sketch for your Projections, es de un artista que se llama Thomas Geiger. Y él invita a que cualquiera que quiera puede simplemente usarla en su piel. Y él invita a que quiera ponerse un arte para las colecciones. Esta obra es de Megumi Andrade. Es de Megumi Andrade. Es un pequeñito ex-voto que ella decidió incluir en la colección. Proviene de Bolivia. Megumi Andrade. Megumi es un artista chileno-japonesa que actualmente vive en Santiago. Esta es una obra de un artista que se llama David Burstein. Originalmente, la obra tenía un nombre. Que era el siguiente. Decía, este es un cigarrillo para no fumadores en contextos de fumadores. Hoy día envió un email al Museo Legítimo pidiendo por favor que se cambiara el nombre. Y ahora se llama algo así como Encuentros. Tiene exactamente el tamaño de un cigarrillo oficial australiano. Quien necesita usarla hoy en día, por si alguien está fumando, también bienvenido. Esta obra es de Jacqueline Machado Sousa. Y es un video que se llama Possession of an Intimate Place. Como posesión de un espacio íntimo. Y es un video. Es muy interesante. Si alguien quisiera verlo, también, de nuevo. Está abierto y bienvenido para copiar o replicarlo a su aparato móvil o computadora ordenado. Es un simple USB. Esta obra es de Mijel Cipri. Mijel... Olvidé el cipri desde la última obra. David Bernstein es una artista de Texas, en Estados Unidos. Que vive actualmente en Amsterdam, entre Amsterdam y Bruselas. Esta obra, de Mijel Gilbrink, se llama Fingers y Rabbit. Dedos y Conejos. Son unos pequeños libros de ilustraciones que hizo en el año 2017. Es decir, hace mucho tiempo. Y fue pensada particularmente para el museo legítimo. Si alguien quiere ver el dibujo, también invitado nuevamente a acercarse a él. Esta pieza es muy particular. Mijel Cipri, a propósito, es un artista que nació en un pueblo llamado Fenendateclón, y actualmente vive en Amsterdam. Esta pieza fue donada por Amílcar Guzmán. Y es una pluma que recolectó en el desierto de Atacama, de un flamenco. Hay quienes piensan que es una pluma de una caloma trivial que fue teñida. Pero no, viene directamente del desierto. Él, por su trabajo, tiene acceso a zonas muy inexploradas por el ser humano. Y esta fue encontrada en uno de esos contextos. Hay una pieza que el día de hoy no pudo estar acá. Y es una pena, pero los conservadores se disculpan. Hay un artista que se llama Sane Basen, que es un artista que viene de Holanda. Amílcar viene de Chile y vive actualmente en Amsterdam. Bueno, pero como les contaba, Sane Basen donó una obra que es muy valiosa para el Museo Legítimo. Y consistió en que ella juntó niebla por las mañanas en el pueblo que vive, en Maastricht, en Holanda. Y por un año estuvo juntando estas botas de niebla. Y lo que ella pide al museo para presentar su obra es que se hagan diez botas que conforman un círculo. Y así ella muestra su obra. Esta obra fue presentada en Belgrado, hay documentación para que le interese. Pero lamentablemente, después de ser presentada y de ser admirada por muchas personas, el frasco que contenía, el contenedor de todo este líquido que ella había reunido por varios años, cayó al suelo y se quebró en mil pedazos. Así que toda la niebla de Maastricht se quedó en Belgrado. Ahora, ella está volviendo a juntar botas. Y se le pidieron que si por favor podía alcanzar a juntar un poco para el K2M. Pero lamentablemente no hubo tiempo y prefirió que seguía juntando botas para futuras muestras. Así que si alguien interesa seguir al Museo Legítimo y ir a verlo a otra ciudad, en algún momento se puede encontrar con la obra de Sane Basen. Esta obra es una versión de Belgrado ¿Y qué hice yo? Es una réplica de un dado que hizo Robert Philippe en el año 74 y que él llamó Ein, Un, One. Podrán imaginarse por qué. Y yo en Belgrado me tuve la tarea de encontrar un dado que tuviera similares características y como fue imposible, tuve la tarea de encontrar otro dado y transformarlo en el dado de Robert Philippe. Y quise cerrar esta colección con una obra de alguien que es muy cercana a un K2M y que es Inés Piso, que donó esta obra. En realidad no es la última, es la penúltima. Inés es una curadora que nació en Mastí, pero actualmente vive en Istambul. La obra que cierra este sombrero es una obra de un artista que se llama Mastí y que Mastí. Y ella simplemente me pidió que yo hiciera así con mi puño sobre el sombrero. Y ese es el espacio negativo que ella crea en la institución. Hay quienes los conservadores dicen si ella tiene como una relación con la crítica institucional o así. Y veo que ella también está muy interesada en los espacios y la escultura. Así que todo se junta. Y bueno, hasta hace unos meses esta era la historia que yo venía a contarles. De esto se trata mi proyecto. Imagino que tendrá alguna relación con lo que han estado viendo en estas charlas. Yo tengo el gusto de mostrar donde sea este proyecto. Si van por la calle me encuentran con el sombrero y yo se los muestro tal cual como lo mostré aquí. No es porque sea una institución que yo le pongo tanto cariño, pero a mí me gusta que también este museo tenga otras vidas. Y lo que pasó en el camino, y que ahora viene la segunda parte de esta presentación, es que de alguna forma el museo legítimo toma vida propia. Los conservadores se ríen de mí, pero también me siento responsable. Y les quería contar algo ya extra-artístico, quizás más cercano al ámbito de la miscelánea o de los intereses biológicos. Es esto que tengo aquí. Esto que ven es una vaina, una de judías. Es una vaina africana. También conocida como... También son conocidas como las judías del sueño. Juin Bins. O también es un nombre original que no es africano. Me parece que se los usa un holandés. Se llaman las servillas rey. Y lo que tienen son simplemente unas judías que las produce un árbol en África. Crecen así, de este modo, colgando del árbol. Y lo interesante es que son muy resistentes. Son muy duras. Y por su tamaño, estos árboles las hacen crecer junto a los ríos, junto al agua. Entonces llega un momento en que las vainas caen y se van por la ribera hasta el mar. Y como son muy duras, resisten. Entonces ya no solo viajan por ríos ni mares, sino que cruzan océanos. Es interesante porque por las corrientes no llegan mucho a América. De África no cruzan a América. Pero sí se han encontrado en todas las costas de África. Se encuentran en múltiples lugares de Asia. Algunas llegan también a Europa. Así, flotando. Son viajeras interoceánicas. Y lo interesante de estas judías, y aquí viene la historia de por qué las conectó con el museo legítimo, es que si uno toma las semillas que hay al interior, hace una pequeña pasta, las muele y las consume, o por ejemplo, hay quienes las mezclan con algún líquido, por ejemplo con un alcohol, se puede transformar como en un spirit, como en algún vestible. Se dice que, y no solo se dice, está comprobado, tiene un efecto muy especial de estimulante del sistema nervioso. Por lo que cuando uno las consume, al momento de ir a dormir, tiene sueños muy vivos. Otros me llaman sueños lúcidos. Entonces hay distintas culturas que las han usado para conectarse con los espíritus, para desarrollar su mundo del más allá, conectarse con fuerzas que vienen de otras partes. O algunos dirán con el mundo de los sueños. Y lo interesante, y por qué traje esta idea, es porque en vista que el museo legítimo, el gorro, ese gorro se llama Fernández Roche, por sus productores, que es un gorro que viene de Sevilla, si bien es un bowler hat, al estilo inglés, fue confeccionado en Sevilla. Y ya está completo, ya no caen más obras en ese sombrero. Por lo que yo, de pronto, me vi forzado, dado que había una artista que se llamaba Miss Wilsma, que llegó tarde a su colaboración con ese sombrero, por un día, porque yo ya había partido a Belgrado, y ya había encargado estas semillas, y tenía en idea una obra para el museo legítimo, yo me he forzado a encontrar un segundo sombrero, y es el que les quiero presentar hoy día. Y este sí que se presenta por primera vez. Este es una cópola siciliana. Muy increíblemente, por azales de la vida me tocó ir a Sicilia, y en Chefalón, en un pueblo, me tocó encontrarme con una tienda que se llamaba La Cópola. La verdad, si soy sincero con ustedes, yo nunca he usado muchos sombreros en mi vida, pero este proyecto me ha llevado a tener que estar muy atento a todo lo que se trata de sombreros. Entonces encontré esta tienda magnífica que se llamaba La Cópola, y entré muy alucinado para ver qué tenía, y descubrí que La Cópola es este diseño de sombrero, un sombrero clásico siciliano, el que vemos en las películas, uno con que se... imágenes que vemos de Sicilia, y estas personas que usan este sombrero. Y dio la presencia que se encontraba el dueño de la tienda en ese lugar, y me contó un poco el médico que su abuela había hecho pópola, su bisabuela había hecho pópola, su tatarabuela había hecho pópola, es un gorro muy tradicional de la época siciliana. Es interesante porque normalmente lo usaban los hombres, no las mujeres. Hoy en día hay cópolas para mujeres. Sicilia también cambia un poco. Y lo particular que él me contó de la cópola, es que la cópola también quiere decir, en el italiano viene de la coco, que viene de la cabeza. Cópola es como una especie de derivación de la palabra cabeza. Y yo le pregunté a él si él podía elegir un sombrero para este museo. Me dijo, ¿en qué museo se va a encontrar este sombrero? Yo le dije, no, es que este sombrero no se va a encontrar en ningún museo. El sombrero es el museo. Yo necesito un sombrero que sea el museo. Me miró muy... No tan sorprendido y me dijo, espero un poco. Tomó una otra cópola, la trajo y dijo, no, no está nada. Tomó una segunda y una tercera y me dijo, esta. Y esta es la cópola que hoy día les traigo. Él la leció, yo no la leí. Y lo interesante es que de alguna forma, como les contaba, el Museo del Chiquismo toma vida propia y me fuerza a seguir. La tecla Edriesma consiguió semillas de estas judías africanas del sueño. Hizo una pasta, la juntó con alcohol y consiguió un spray que se rocía. Y así dio inicio a la primera obra de este segundo museo legítimo, o del segundo sombrero del museo legítimo. Es un gran museo que se amplía, tiene nuevos edificios, contrata nuevos arquitectos que piensan nuevos espacios. Entonces, Ed, y la obra de Ed, que fue muy interesante porque le dije, podríamos, así como Fidel Kermasine cerró el otro sombrero, cerrar este sombrero con tu obra. Y dijo, no, yo no quiero que mi obra cierre, yo quiero que mi obra comience, que mi obra inicie. Entonces lo que hizo Ed... Me dijo, te voy a dar una tarjeta, que también voy a rociar, con el mismo líquido hecho de las judías de los sueños. Y ese tú vas a poner en el sombrero. Pero para mí lo importante y la obra es cómo este sombrero tuvo un influjo de estos espíritus, de esta sustancia. Como vi, yo le conté que veníamos al K2M. Me dijo, de acuerdo, también esto se trata un poco de compartir. O sea, esta experiencia la idea no es que se cierre, sino que se abra nuevamente de su interés. Entonces ella, lo que hizo fue darle un fajo de tarjeta. Si quieren pueden pasar. Y el que gusta puede quedarse con una. Y todas estas tarjetas fueron rociadas. Por el mismo, también asustado. Y bueno, dicho esto de paso, voy a pasar a presentarles el segundo museo legítimo. Así que si todavía tienen paciencia para seguir viendo las obras, les quiero contar que esta es una obra muy particular que se llama Corte Transversal de un Sedimento de Tonalidad Amarilla. Fue donada por un artista que se llama Miguel Ángelo Martínez. Y fue muy especial porque, de alguna forma, inició esta nueva aventura que es la cópola. También recibí, de la obra Pilar Delgado, 99 círculos de 19 milímetros. Estas obras venían juntas, empacadas muy meticulosamente. Y lo interesante, que me enteré hace poco, conversando con los artistas, es que estas obras, al igual que como las que les mostré de Marge Flickford, provienen de procesos, ellos son artistas que trabajan también con publicaciones. Y estas obras, de alguna forma, son residuos de sus procesos. Es decir, ellos, en su producción habitual de obras de arte, tienen una serie de materiales que van quedando ahí. Y para el Museo Legítimo ellos se permitieron darle una segunda vía a esos materiales. Y hoy día se los estoy mostrando aquí. Disculpen que traiga muchas bolsas en esta ocasión, pero los conservadores están un poco nerviosos. Esta obra es de un artista que se llama Ana Navas. Paréntesis, Miguel Ángelo Martín es un artista que viene de Portugal y vive actualmente en Salamanca. Laura, Laura Delgado, Laura Pilar Delgado, que hizo esta obra, es una artista española que actualmente también vive en Salamanca. Ambos tienen un teléfono de impresión muy hermoso que se llama Rampres. Esta obra se llama América. Para quien quiera verla más de cerca. Luego igual va a haber tiempo para ver todas las obras, así que no se preocupen. Pero lo que hizo Ana Navas, con su obra América, es que cada uno de estos granos de arroces, ella escribe el nombre de pila de cada uno de los gobernantes de los países americanos. Las Américas. Tenemos nombres como Micheo, Donald, Justin, Evo, Nicolás. Y todos conviven en estos arroces, en esta pequeña bansina. Vale la pena verla de cerca, así que después hacemos una ronda de acercamiento. Tenemos esta obra que se llama Fiducia, de un artista, Marc Virgi. Un paréntesis. Ana Navas es una artista venezolana que actualmente se encuentra residiendo el país. Marc Virgi con Fiducia. Lo que hace es, él propone una escultura en una moneda. Tan simplemente le hace un pequeño, media a la moneda. Le hace un pequeño... La media. Y él generalmente presenta esta obra en el suelo o en algún rincón de la galería o del espacio de arte y utiliza las monedas del lugar donde se encuentra. Es decir, por ejemplo, si estuviera ahora en España, él utilizaría un euro. Lo curioso es que esta moneda es de la moneda oficial de Serbia. Y él me escribió una carta que la razón porque había salido de su patrón de ocupar siempre la misma moneda que el lugar donde estaba, es porque él conoció el Museo Legítimo en Belgrado, en Serbia. Y ahí fue que él quiso participar. Y se acercó. Entonces ahí viene una segunda cláusula de cómo yo conecto y qué personas vienen al museo. También algunos se acercan y llegan por puras coincidencias. Por encuentros, más bien. Mark Yugi por eso quiso hacer una conexión con este encuentro. Y utilizó esa moneda. Tenemos esta obra de Adriana. Adriana Vos de Novius. Se llama The Great Wall. El Gran Muro. Y es interesante porque Adriana Vos de Novius, trabajaba en una institución no muy diferente al Carlos Génez, con una serie de exposiciones de arte. Y ella trabajaba como técnico asistente de las exposiciones. También ella tiene su práctica como artista. Y me explicó que lo que aquí ella tomó fue un trozo del muro, en el cual se encontraran las capas de pintura de las distintas exposiciones que ella asistió técnicamente. Me dijo, así como entre nosotros, que La Azulita correspondía a una exposición que se hizo del Sol de Muir. En esta institución. Tenemos esta obra que se llama Secret Friends. De Stephanie Sade. Adriana, un paréntesis, es una artista que viene de Serbia y que actualmente vive en Bruselas. Stephanie Sade propone este candado. Stephanie Sade es una artista que viene de Venus, actualmente vive en París y Bruselas. Tenemos esta obra de Gilke Scherz. Cuando me la envió mi hijo Martín, ¿sabes lo que es? Le dije, por supuesto, cualquiera puede reconocer un UFO, un OVNI. Mi hijo, ten cuidado de entrar a las tiendas comerciales. O activar alguna alarma. Y en realidad se ha transformado en un dilema. Hay pequeños dilemas que acarrea este museo, como este. En el mundo concreto. Tenemos esta obra de un artista español de Cartagena. Se llama Fernando Sáenz de Lovieta. Y es muy particular, porque es la letra Psi. Y en conexión con la cópula, la letra Psi siempre ha tenido una relación intensa con la psiquis. Con la mente, con la cabeza. Desde donde se dirige el barco, creen alguno. Eso está un poco en discusión en biología, y también en filosofía, y también en el arte, y también en cualquier parte. Pero tenemos la Psi en esta cópula. Tenemos esta obra de Agustín Seguro. Agustín es una artista chilena, actualmente vive en California. Es una artista que se llama Lina Catalina. Pero su nombre oficial es Catalina García. Es una artista que se llama Lina Catalina. Es muy enigual. Es muy enigual. Es un amigo de Barcelona. Siempre está el dilema de qué contar y qué no contar. Los conservadores a veces indican que hay ciertas cosas que son muy personales, muy intropiadas de mi relato. Y yo les digo, bueno, que también hay museo algo que eso tiene. Tenemos esta obra de Francisco Rodríguez. Y es un artista y director chino que vive en donde se llama Lina Catalina. Tenemos esta obra de un artista que se llama Padre Rodríguez. Y dice Deb. Es algo así como Atrévete. Do impressions of a dinosaur. Hace impresiones de un dinosaurio. Crow around the room, pretending to be a lion. Ruge alrededor de la habitación, pretendiendo ser un león. Atrévete. A propósito, esta es una obra que, de alguna forma, funciona como un remake. Porque esto proviene de un juego de mesa inglés. Que consiste en hacer una serie de actitudes así como de milímica de actuación. Él lo quiso incluir en el espacio de una institución más cercana al arte para ver cómo esto contrastaba con las acciones de arte y la reforma. Es un artista que se llama, como les dije, Pablo Rodríguez. También es chileno y también vive en Londres. Estas obras voy a dejar para el final. Esta obra es muy particular. Porque así, para los que nos gustan las bibliotecas, no sé si alguno conocerá el criterio del cuerpo vecino. De la biblioteca de David Barber. Esta obra fue hecha por un artista que actualmente, en el mundo concreto, es mi vecino. Y nosotros nos conocimos nada más que por esa casualidad de adyacencia. que uno vivía junto al otro. Y este es un artista que se llama Alexis Anafantakis. Él proviene de Grecia. Y así como muchas de las otras narrativas en este sombrero, en este instante él vive en Amsterdam. Y antes de irse de Grecia, él decidió, como práctica fotográfica, hacer un registro del jardín de su madre. Y lo que hizo fue tomar un trozo, otro trozo, otro trozo, otro trozo, así, hasta completar el jardín entero. Y luego él presenta estas imágenes reconstruyendo este jardín. Y yo le dije, Alexis, ¿por qué no inventas algo para el sombrero, para el museo legítimo? Y él me dijo, tengo la idea. Y yo le dije, ¿qué? Quizás un fragmento del jardín. Y él me dijo, no. El jardín entero. Y aquí tenemos una, como, ¿cómo se llama? Una tira de contacto. En que se encuentran reunidos todas las imágenes del jardín. Es una obra muy personal y también una gran responsabilidad llevar en el sombrero el jardín de Alexis. Quiero aclarar que este sombrero no solamente lo puedo usar yo, hay otros colaboradores del museo que también pueden utilizar los sombreros y llevarlo en distintas direcciones. Lo único importante es recordar mis historias. Esta obra es de Miriam Harvey. Miriam es una persona bien particular. Porque se ha dedicado en los últimos años a viajar por el mundo. Lo hace de una forma muy modesta, sencilla. Y lo que va haciendo en su viaje es que va, de alguna forma, trabaja como haciendo café. Yo la conocí, de hecho, porque ella hacía café. Bastante buena. Pero lo interesante es que esto le permite juntar los medios económicos en distintos lugares. Porque el café es una cultura que ya se está haciendo universal. Entonces eso le permite trabajar en distintas partes. Y cuando ya junta suficiente dinero, el resto del tiempo se dedica a aprender prácticas textiles. Este viaje la llevaba por Burkina Faso, por Mali, siguió en Noruega, a Finlandia, siguió por Latvia. Y yo la iba siguiendo a lo largo de los años con este viaje. Esta es una pieza que ella envió desde Noruega. Y me comentó que junta dos técnicas. Una, volvemos al teñido del índigo, junto con una práctica que aprendió en Latvia, que se tiñe con tierras de la zona para generar ese color café. De alguna forma, este pequeño pedazo es un testimonio de su proceso, de aprendizaje textil. Esta pieza es de un artista que se llama Vicente Mate. A propósito, Miriam viene de Alemania y actualmente se encuentra en tránsito, me da la impresión, quien le torna. Puedo equivocarme. Esta obra de Vicente Mate, fue enviada y recibida hace muy poco. Alcanzó a punto de estar para el Cado Penel. Vicente Mate es un artista chileno, y que cuenta en una sentida carta, lo voy a guardar un poco por la intimidad, pero les voy a contar así, agrandos rasgos, de qué trata o de qué va. El encuentro de esta página, de un libro. Vicente Mate tiene una práctica de pintor. Y siempre está pintando. Y yo pensaba que iba a enviar una pintura o un dibujo. Pero envió esta página a un libro. Y él me contó que esta página la encontró en un libro en Hamburgo. Él hizo una estadía de aprendizaje, de intercambio en una residencia de artista. Y me dijo que fue tan hecho de él, en esta residencia, alrededor de cuatro meses, que no supo qué hacer. Quedó en blanco. Me dijo, fueron tiempos muy angustiantes, pero al mismo tiempo muy importantes para mí. Porque yo llegué a Hamburgo con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de seguir adelante. Y la verdad es que no pude hacer nada. Fue un golpe en seco. Y nunca había tenido esa sensación tan profunda de, de pronto, enfrentarme a la posibilidad de que no quería seguir haciendo nada. Y me dijo, esta carta, o sea, esta página, la tomé en un libro, que encontré en una biblioteca en Hamburgo. Un dato entre paréntesis que yo aporto, que de Hamburgo venía a la biblioteca de Ibargur, con el territorio del buen vecino. Pero me entiende eso. Él me dijo que, de alguna forma, para él esta imagen, que tomó de un libro de láminas japonesas, representaba como la importancia también de no saber hacer. Y de no querer hacer nada. Y que tiempo después, escribe también en su carta, él contaba que fue como lo principal, o fue como la base para poder imaginar hacer otra cosa. Esta pieza, decidí incluirla un poco por seguir con la línea de estos espíritus o estas voces que llegan a uno. Y proviene de Sao Paulo, creo. Al menos la textura, porque esto es un frotage. Yo froté este papel sobre una superficie, y era la superficie de un vinilo. Un disco de música. Que se llama Arasá Azul. Arasá Azul. Que es un vinilo de Caretano Veloso. Del año 69. Es muy paradigmático. Quien quiere conocerlo se los recomiendo mucho. Y descubrí que el disco estaba completamente rayado en la portada. Y este disco también habla de voces y de noticias que llegan a uno en encuentros. Y yo decidí entonces como traducir esas voces que estaban ahí, en la superficie de este vinilo. Y las incluí en la colección del Museo Legítimo. Particularmente para la cópola. Tenemos luego la última pieza oficial de esta cópola. Es este papel. Que entregó misteriosamente una persona a la cual no conozco. Que se llama Luna Bernstein. Luna Bernstein es una chica de Maastricht. Y que a través de su padre me hizo llegar esto. Y dijo, esto es para el Museo Legítimo. Fue tan clara su decisión que yo dije, claro que ella incluíla. Ahora, hoy día, como también estamos hablando de dispositivos de mostrar arte, que tienen otras narrativas, que siguen otras corrientes, les vengo a contar también un dilema que acarrea de un ser legítimo. Y es que me siguen llegando obras. Y para la cópola, había ciertas obras que no tenían espacio. Conversando con los conservadores, conversando con Indisciplinar, ¿qué hacemos con estas obras que llegaron que ya no caben en la cópola? Pensamos en el modelo que utilizan ciertos museos, por ejemplo, que tienen un edificio central, y hay ciertas de las obras de su colección que disponen fuera del espacio oficial del museo. Tipo obras que tienen en los jardines, obras que tienen en espacios adyacentes. Es por eso que decidimos no dejar fuera las obras que ya no cabían en la cópola y dejarlas en los espacios exteriores de este edificio. Y es por eso que también hay día cuento con esta pintura de Nick Hendry. un artista holandés que vive ahora en Holanda y que su obra no alcanzó a estar en el interior de la cópola, pero está en las partes externas. También contamos con una obra que, por su carácter escultural y de micromonumento, calzada perfecto con este espacio exterior del museo. Y da la coincidencia que esta fue una obra donada por Indisciplinadas, a la cual estemos agradecidos. Entonces imaginemos, si podemos forzar un poco la imaginación, que estamos en los jardines de esta institución. Tenemos esta obra que no tiene un título definitivo, pero el título de trabajo tentativo se llama Who is afraid of red, yellow and blue? ¿Quién tiene miedo del rojo, el azul y el amarillo? Como lee el curador, haciendo una referencia a la obra de Bruce Nauman. Otra obra que no puede estar adentro, es muy particular. Es una obra del artista Milos Comadina. También un encuentro de Belgrado. Y Milos se acercó luego de la presentación en Belgrado y me dijo Me gustaría incluir una obra mía en la colección del museo. Le dije, de acuerdo, por favor envíanos tu información, escríbenos, envíanos de qué se trata tu trabajo, queremos analizarlo con la directiva, los curadores, los conservadores. Y Milos me dice, no. Es que si yo te envío la obra por correo, nunca va a llegar. Porque en Belgrado realizan el correo, y el correo de los artistas es muy complejo. Si tú no sales mañana con esta obra, porque yo me voy al día siguiente, esta obra ya no va a estar en el museo. ¿A qué hora te vas? Yo le dije, bueno, salgo de casa a las 9, porque tengo que coger el avión a las 11. Me dice de acuerdo. Y a las 9 de la mañana yo salgo con mi malestar esperando que Milos, como ahí no hubiera sido una persona que olvidaba fácilmente, como tipo uno es así, juntémonos y nunca se junta. Estaba Milos afuera con esta obra. Que decía, we must. Es interesante porque Milos dijo, palabras textuales de Milos dijo, tiene un carácter político esta obra. Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque los políticos siempre están diciendo we must. Nosotros tenemos. Y toma esta obra es para el museo. Lo tan voluntario es su gesto que hoy día es parte del jardín del museo de Egipto. También contamos con una obra muy especial y a los descuentos de esta institución. Que es de un artista llamado Rod Summers. Rod Summers es un artista que fue muy activo y lo sigue siendo en el arte postal de los años 70. Él es inglés, pero actualmente vive en mastery. Y tiene en el subterráneo de su casa uno de los mayores archivos de arte postal que hay en el planeta. Y lo trata como si fuera alguien muy dedicado, pero al mismo tiempo parece como si fueran así conservas o mermeladas de una abuela. Y lo tiene todo muy organizado en cajas. Él me invitó a elegir una obra en conjunto para el museo legítimo. Yo esperaba que me iba a dar alguna carta de Robert Filiu o algún objeto que le había mandado Joseph Boys o ciertas cosas que tenía Luis Bourgeois. Pero él me acercó a una caja donde tenía una serie de objetos muy misteriosos y muy rudimentarios, bastante precarios. Y poco a poco fue eligiendo esta colección, que se transformó en su obra para el Museo Legítimo. También una obra escultórica externa. Rod Summers, como parte de su práctica artística, juega un juego de cartas que se llama Scribets. Que es un juego que inventó un poeta del siglo XVII, inglés. Y este juego se juega a dos personas mínimo. Él siempre lo juega a dos. Es más, entretenido juega uno de dos que de tres o cuatro. Y su compañero de juego se llama, y es otro muy buen artista y muy especial, que se llama Rod Bernstein. Rod Bernstein da la conciencia que, no es conciencia, sino que es el padre de Luna Bernstein, quien donó ese papel plegado. Y esta es su contribución al museo. Es una colección de objetos que hizo él. Y los puso en esta caja para protegerlos, porque era muy delicado. En realidad es como un trozo que está quemado. Un trozo de lápiz para sacar la punta. Sí. Y un pequeño... La obra de Rod siempre es muy conocida por ser muy sensible y tener una impresión muy grande con las distintas materialidades que a veces olvidamos. Y bueno, ya para ir cerrando, la última obra que les voy a mostrar hoy día, también viene a ser parte de los jardines del exterior de este museo. Y es una obra donada por el Meritage Institute. Que, dada por las condiciones materiales de la cópola, fue imposible incluir. Y también por razones de seguridad. El equipo de seguridad del museo consideró que esta obra podía ser muy perjuicial para quien estuviera, de alguna forma, mostrando la colección y decidieron no incluirla en la parte interior. Sino dejarla solo como una obra externa. A lo mejor el artista pensaba que esta obra debía ser utilizada así, con el sombrero. Pero podrán imaginar que limita mucho el uso de la cópola o de otro sombrero. Quizá, si hubiera alguna forma de fijarla en algún sombrero que tuviera, podría hacerse algo. Pero, por ahora, está destinada a ser parte del jardín de esculturas e instalaciones exteriores. ... 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 ¿Siempre va contigo en el museo? ¿Todos días? No siempre, a veces. No es muy estricta la relación con llevarlo. De hecho, cuando me dan ganas o cuando de pronto siento que es necesario, o cuando no lo he hecho en bastante tiempo, lo que sí siempre está es una cierta responsabilidad para los artistas, de mostrarlo, de ir mostrando las obras. Porque si cada uno puso un tiempo en hacer cada una de esas obras, cada vez que llega una de las obras o que llega la institución, genera como una cierta presión a mostrarla. ¿Alguna vez has decidido que alguna pieza que te hayan donado no podía formar parte de la colección? Es buena pregunta. Me ha ocurrido, hasta el momento no mucho, hay dos piezas. Una fue esa, la última que mostré, que presentó realmente un dilema. Porque ya ni siquiera tenía que ver con una cosa de interés o gusto o de cierta línea curatorial, pero si no como que planteaba un dilema muy concreto. Y por eso viene esta solución de inventar estos espacios externos a la cópola que se pueden llevar de los bolsillos. Pero, en general, en general, hasta el momento la institución se ha abierto a todos. Ahora, hay muchas personas que tratan de esforzar eso. Y ese es un juego interesante, ha servido también de aprendizaje. Hay otro artista que se le sugirió, quizás, una obra un poco diferente. Que fue el caso del escultor Fernando Saez de Lorieta, que él donó una obra que era, que consistía en una piedra, que era un poco pesada. Y se consideró que, quizás, se le planteó que le podía dar una vuelta. Porque, por ejemplo, el cantado también es algo pesado, pero tiene su sentido, se entiende. Pero así una piedra como que se consideró que era un poco gratuito del esfuerzo enorme que consistía en esta institución cargarla. Yo tengo dos preguntas. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado una de las dos. y la que recuerdo es la más comprometida. Ah, sí, ya me acuerdo. La leve. ¿Por qué insistes o por qué incluso lo olvidas y luego vuelves atrás para qué importancia tiene el nombre del autor y la ciudad donde trabaja? Incluso la de donde nace, ¿no? Tienes esos tres datos de cada autor. Y la segunda pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que todo esto sea mentira? Y, sobre todo, el ABA. El ABA me suena a mentira total. Ah, el ABA. Sí, la vaina. La vaina. La vaina. La vaina africana. Que no lo tomes a mal, vamos. Si es mentira, es tan válido como si todo esto es verdad. Mira, ahí es muy interesante porque esta no es la primera vez que va a hacer esa pregunta. Y bueno, la primera es una decisión que fue, si se quiere, un poco aleatoria, pero la decidimos en conjunto con las personas que conforman el museo porque de alguna forma queríamos honrar a los contribuidores. No queríamos borrar todas las identidades en una especie de... Porque también, como esto se relaciona con mi práctica artística, yo no quería que resaltara solamente mi nombre y que quedaran como contribuciones solo mías. Por otro lado, tampoco quería aguar en todas unas contribuciones anónimas. Entonces, por eso se decidió que cada contribuidor se dice su nombre. Y lo segundo tiene ya que ver con un modo operante y del museo. Y que tiene que ver con... Estas obras están en movimiento. Y por eso, para mí, es interesante de dónde provienen las personas que las producen, pero también dónde se encuentran en este momento. Porque de alguna forma hay un recorrido que igual habla de los movimientos de estas obras. Y estas obras muchas llegan por correo. Entonces, también en esos remitantes yo puedo saber dónde se encontraba el artista al momento de enviarlo. Entonces, ahí hay un tránsito que por mí es súper interesante. Que es como... Ya que estamos hablando de unos museos que son itinerantes, que son nómades, también es interesante marcar esos nomadismos de los propios artistas. Que es algo que siempre ha existido en el mundo. Los artistas y las personas que están dedicadas con el mundo creativo siempre han tenido viajes. Y bueno, todos tenemos viajes en nuestras vidas que nos hacen abrirnos a distintas historias. Entonces, por ahí veo un poco esa importancia de los lugares. Y ya la segunda parte la voy a responder con una otra historia. Por cierto, se puede buscar toda esta información en internet y está bastante documentado. No es un invento. No es un invento. Las vainas africanas del sueño tienen incluso estudios científicos de cómo afectan al sistema nervioso. Incluso se utilizan en medicina. Se utilizan como un cuento para las articulaciones. Y también dicen que tienen cierta propiedad como antiinflamatoria. Y todo esto se encuentra en internet. Quien quiera puede buscarlo. Pero es muy interesante porque, ya que vienen de África, conecté con una historia que me contó ayer Eva. Y Eva me contó que en algún momento, cuando ella era niña, iba en su pueblo a juntarse con una señora. Que había ido a Madagascar. Porque él tenía una babysitter, una señora que la cuidaba, y que en algún momento fue a Madagascar. Y esta babysitter le contaba a Eva, disculpa Eva que cuente esta historia tan íntima, pero le contaba sus experiencias en Madagascar. Disculpando la intimidad que había de Eva, Eva me cuenta que ella desde niña y adolescente siempre pensó que estas historias eran mentiras. Porque eran demasiado fantásticas, no podía ser. Y recién ya entrando a la etapa adulta se empieza a enterar más de Madagascar y empieza a decir que no eran niñas mentiras, sino que era la realidad de Madagascar y que ella interpretaba como fantástica. Y bueno, con eso respondo a la segunda pregunta. A veces hay realidades que nos parecen fantásticas, pero la verdad es que la fantasía queda corta. No viene nada, es internet. Dream pins. Ah, bueno, claro. Eso es lo loco, porque también tiene algo interesante. Es que un pequeño préstasis. Es decir, que los Dream pins son muy conocidos para la sociedad anglosajona y particularmente para los holandeses. Me pasa mucho que hay mucha información, estando en Holanda, que es cierto que yo nunca tenía idea, yo nunca tenía idea de la isla de Bonaire, nunca en mi día había escuchado eso. Y por Holanda me tocó vivir. Entonces como que hay una serie de informaciones, de situaciones culturales, que no son vedadas por el lenguaje y también por los mismos círculos de la cultura, por situaciones coloniales, etc., que nunca nos esperamos. Sí. Respecto a tus museos, ¿cómo te sitúas? ¿Como director o como curador, como artista, conservador del Departamento de Educación? ¿Qué figura es con la que más te identificas? ¿O no? ¿O si te identificas con alguna o con dos? Bueno, yo formo parte del directorio del museo. Y hago un poco, es un museo también naciendo, entonces hay como mucho de amateurs que ir intentando. O sea, a veces me toca hacer el trabajo de conservador, me toca archivar la documentación. Ahora en este momento hay una editora que se llama Marta El Singer Ferlar, que se va a encargar de hacer el primer catálogo del Museo Legítimo que está allá. Y también estamos en conversaciones y con un acuerdo con Crown Press, editora de Salamanca, que va a elaborar el catálogo de este segundo museo. Y ahí hay un trabajo que es complejo porque tiene que ver con imaginar la forma que va a llevar este catálogo de alguna forma esto que documenta el museo. Y también tiene toda una relación con cómo comunicar y mostrar la documentación de las piezas. Entonces yo principalmente me he encargado de eso y también de hacer un poco la conexión con el mundo externo, de mostrarlo. O sea, yo soy un poco como uno de los principales activadores del museo. Ahora, los planes de la institución es que esto crezca, no que se quede en un sombrero mío simplemente. O sea, que también hay otras personas que puedan agarrar el sombrero y mostrarlo eventualmente. Por eso estamos tratando de determinar todo como instrucciones, como obras concretas que se anotan. Y también al dar la posibilidad de que la institución crezca, cambie, se transporte. Pero así, soy parte del directorio, me dedico bastante al área de conservación y ocupación. Y soy de los que activan el sombrero. Bueno, yo, mira, perdóname, pero yo siento mucha incomodidad con todo esto que estás contando. Porque yo no me creo nada. Es decir, tú nos haces una especie de presentación de algo que tiene mucho empaque, hay muchos artistas detrás de las piezas, les das una importancia a cada pieza, la idea me parece correcta, bien, ¿no? Pero yo no me creo nada. Es como que estoy incomodísima. Me quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero ir? Porque a mí el arte me gusta, por ejemplo. Entonces, como conozco un poco mis sensaciones, mi cuerpo, me parece bien la idea, ¿vale? Pero, por ejemplo, las piezas, sabiendo, sabiendo, porque yo tengo contacto con personas artistas y sé que muchas piezas salen de la intención y de la casualidad. Y sé que, aunque sean pequeñas, tienen una emoción en la persona que lo hacen y le da esa categoría de pieza. Es la autora o el autor el que da esa categoría de pieza. Creo que, aunque sean auténticas en ese sentido de cómo salen de una pieza artística, todo el envoltorio, a mí, he entendido que es una idea original y todo eso, pero no me convence. No me digas, ¿por qué? Estoy intuitivo, estoy corporal. Estoy muy incómoda todo el rato, me van a irme. Si se quiere provocar eso, pues conseguido, ¿no? Pero, no sé. ¿De dónde viene esa incomodidad? En que me parece un poco mentira todo. ¿Pero por qué? Pues, porque quizá es más la manera en que tú lo presentas, no sé, no sé la clave de algo que a mí me ocurre de manera muy sincera, ¿no? Internamente. Claro. No sé la clave porque, o sea, a mí, por ejemplo, en el mundo del arte también me parece que hay muchas mentiras. Entonces, bueno, pues quién dice lo que es arte y lo que no es arte, ¿no? Yo pongo ahí un pedal y hablo de una persona que es artista, un pedal, que se encontró en la calle, tiene rumbre, qué pieza tan especial, pues a lo que yo digo que es un museo, que como idea, o sea, me parece bien la idea. Bueno, pero, ¿sabes? Luego, dentro del mundo del arte yo considero que hay muchas mentiras y entonces depende quién habla de arte, es que eso a mí me devuelve mucho, ¿sabes? Bueno, pero mira, es interesante porque la verdad es que esta institución es una institución naciente y que cuenta con medios bastante rudimentarios, si se quiere, de documentación, o sea, trabaja mucho con una política de los afectos. Los artistas donan las obras, el directorio del museo hace un compromiso de hacerse cargo, yo recibo las obras personalmente en mi casa, las voy guardando, pero claro, o sea, está Maños Luz, por ejemplo, en una institución grande que puede tener unos curadores que escriben textos que avalen lo que está ahí, o que haya etiquetas súper sofisticadas, o que se haga un sitio web donde se documenta toda la obra, todas las estrategias que utiliza la institución del arte para avaliar un poco su colección. Por eso se hacen charlas, se hacen seminarios, se trata de entender de qué se tratan estos espacios, por qué los tenemos, porque de alguna forma lo que me comentas es algo que no es nada de nuevo, o sea, el arte, de esos tiempos, desde que se piensa en la idea occidental del arte, en Grecia, el arte siempre ha tenido que estar dando explicaciones, nunca le hemos pedido explicaciones a la matemática, siendo que es algo también tan abstracto y tan loco, y el arte desde, uff, es cosa de leer a Platón y no se acuerda que ya estaban dando más explicaciones tremendas a los artistas, y que ya se estaban cuestionando profundamente, por ejemplo, a las artes que tenían que ver más con la visualidad, y se sobreestimaban bastante a la poesía, por ejemplo, que tenían más que ver con las letras. Entonces, la verdad es que lo que tú me planteas, sí, lo entiendo, entiendo dónde viene tu incomodidad, es una incomodidad que siento humana, siento que el arte siempre está vertiginoso, en el sentido que en cualquier momento deja de ser arte, porque esto también son historias, también son experiencias personales, también tiene mucho de historias productivas, ese muro de un museo, esa pequeña platita. Yo respeto la decisión de los artistas y trato, lo mejor que puedo, de documentarlas, de transmitírselas a ustedes, todavía estoy ahí aprendiendo los nombres de las obras, me cuesta un poco, pero voy para allá, y bueno, también el trabajo con catálogos, también pretende ampliar esa documentación, para que la gente pueda comprender que aquí hay procesos muy reales, y muy concretos, y muy materiales. Y bueno, en ese sentido, tiro así como boomerang la pregunta o la acotación, y digo que eso no es un problema en nuestra institución solamente, es un dilema que está en el núcleo mismo de lo que llamamos arte, que siempre está al borde el abismo por una cosa muy sencilla también, la idea misma de arte plantea una diferenciación de todo lo demás que no es arte, y que es lo que tú me estás planteando, porque eso que no es arte va a transformarse en arte, o sea, como que ya el arte en sí mismo acorde a una fuerte identidad de distinción, pero bueno, ya es una conversación filosófica que podríamos seguir por siempre en el K2P, yo creo que no. Pero también en ese sentido como, no es mi intención teorizar y defender el arte en sí mismo, como que también hay algo que en el museo trabaja con ideas ya da, ya hay una idea de arte, ya hay una práctica cultural, que se repita en una serie de partes, que todas las personas que están en esta mesa de alguna forma juegan, o participan, y con eso trabajamos en el museo, o sea, creemos que todavía el arte es un dispositivo que puede ser capaz de generar una conversación, generar una experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo a eso contigo. Bueno, es verdad que el arte no se puede teorizar, o sea, sí se puede, está muy teorizado además, pero bueno, que no es una ciencia exacta como las matemáticas y todo eso, es verdad, que es algo muy evanescente, muy sutil, y luego lo que para una persona es artístico, para otra no lo es, y sí, pues es un debate constante. Sí, sí, más como, sabes que, no entrar también en el engaño, ¿no? No sé. Bueno, ahí puedo, a modo personal decirte que ya... No, no entiendo que sea en el engaño, ¿eh? Lo que tú haces. Me parece que con ideas también, muy legítimas. Pero bueno, es interesante, porque hay cosas en la vida que uno siempre creyó, y luego descubre que es un engaño, y es muy profundo, una profunda decepción y frustración. Y quizás, hoy día, en este, en el proceso a lo largo de los años, quizás pueda ocurrir contigo lo contrario. Quizás de una frustración dada, o de una decepción inicial, podría ocurrir lo contrario, como llegar a entender o abrirse algo que en un principio era lisa y llenamente un engaño, o una posible mentira. O una posible mención, no sé. Como que, si te interesa, te puedes contactar con el enuncio legítimo, nosotros podemos proveer, van a haber catálogos, van a haber mayor información. Si te interesa, como, aterrizar esos datos, o conocer más de lo que hay en sus obras. Bueno, no, para mí está bien como iniciativa, me parece bien, ¿sabes? Solo que yo sé también de dónde salen las cosas, y bueno, digamos que lo artístico, cualquier objeto de los que hay aquí, para cada artista, tendrá un valor, ¿no? Tendrá un valor. Pero, a veces, claro, como espectadores, no tienen un valor artístico, ¿sabes? Es decir, que no es lo mismo el emisor, el emisor o la emisora del arte, que claro que entiende que eso es una comunicación interna que quiere lanzar al mundo, ¿no? Y luego, los que recibimos eso, pues yo, muchas cosas de estas, no me dicen absolutamente nada. O sea, no me mueven, ni me perturban, ni me generan nada, no vale. Pero es interesante porque usted lo tiene una noción como que... Deja fría, digamos, deja fría. Claro, como que el artista sería una especie de náutra con una isla, tirando como un mensaje en una botella. No, 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 porque yo sé, porque yo sé que lo que es el... O sea, yo sé lo que es un proceso creativo, ¿sabes? Y sé que en un proceso creativo, una persona que trabaja, no todo vale, no todo vale, y yo creo que alguien que es honesto con lo que hace en un proceso creativo, sabe cuando una pieza tiene un valor íntimo. O sea, le ha salido... Tú trabajas en lo artístico, quizás ellos también, ¿no? Entiendo que vosotros trabajáis como creadores, ¿no? Y eso, esto que digo es verdad, ¿no? Es decir, que se entiende cuando sale de un proceso de introspección con cualquier material y con cualquier herramienta sale una pieza que tiene valor para la persona que lo hace, honestamente entiende que es un producto de su alma, de algo interno, ¿no? Porque también muchas veces que no sale nada. O sea, que cualquier artista, si es honesto, no le vale. No vale todo, no lo vale. Lo que les cabe en esta intervención es que de alguna forma sí hay algo así con los artistas que participan de esta institución. y es decir que ellos envían sus obras y no saben qué va a ocurrir. Ellos simplemente confían en que yo las voy a mostrar o que en algún momento otra persona las va a mostrar. O sea, hay una sensación un poco como la que tú escribas, que ellos son emisores y hay una pregunta de lo que ocurre después. Y por eso también en la institución estamos tratando de abordar eso, cómo comunicamos de vuelta al artista lo que ocurrió. Los catálogos son parte de esto. Pero es interesante esa figura del artista que es un inmenso así como... No sé qué no sabe, no tiene respuesta, está avanzando. Tiene una convicción profunda en lanzar ese mensaje, lo sigue haciendo. Pero, ¿qué ocurre con ese mensaje? No sé qué no lo tiene tan claro y eso me parece bastante valioso de tu intervención. Yo estoy un poco de acuerdo con ella en el sentido de que hay algunas... o pues como que no me han tocado de alguna manera. Y estaba pensando por qué, porque a mí me encanta el arte. Y bueno, bueno, a todas las cosas que están aquí. Pero, bueno, yo quiero pensar, claro, que el tamaño sea... Como que, pero debe de haber algo de eso, ¿no? Que cuando ves un padre grande a una obra grande, dices, ahí va, ¿no? Que, 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 ¿no? Debe de haber un poco de emoción en el tamaño grande. Porque, quiero decir, creo que en la emoción también cosas como muy básicas, como que quitamos de repente, como de, que es cultura más grande, ¿no? En plan, echarse, yo qué sé, que estás ahí, estás ahí como emocionada, no lo sé. Pero, pero quizá hay una obra del primer museo como que me parece que habla muy bien de toda esta frustración que ha sentido la compañía, ¿no? Y que me parece un poco redonda, ¿no? Que es la del gesto del sombrero, ¿no? Porque, bueno, que es un poco... Estaba pensando en, 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 ¿cómo se llama esta? La de, eh, la de la Tate, la, la brecha en el suelo de la Tate, ¿no? Eh, eh, un poco siendo, pues, pues, este, eh, que yo creo que es como estar, estar un poco de acuerdo contigo también, ¿no? O buscar darle una vuelta, pero también, eh, coge el tema de, ¿no? Del museo, ¿no? O de la propuesta, y, y creo que, que habla muy bien, ¿no? Y no hace falta un gran espacio, y de repente esa pieza, ¿no? Tiene como, a lo mejor, muchas miradas en torno a eso. Y esa sí, por ejemplo, sí que me ha llegado, ¿no? O me da un valor más allá, y ni siquiera necesita espacio, es un gesto, ¿no? Es un gesto, bueno, lo digo por, por complejizar esto. Yo creo que esa, habla de, de tu dilema, que, que está muy presente también, ¿no? Pero sí, yo creo que hay algo del tamaño que algo hace. ¿Algo hace? Vale. Nada, yo solo, en contraposición a lo que he estado diciendo, me declaro absolutamente enamorada de, de los sombreros, o sea, me parece fascinante. Y sobre todo, también, como ha sido contando desde los cursigramas, toda la evolución, hasta, bueno, hasta llegar al último sombrero. Y, no sé, precisamente a mí lo que me ha emocionado de, obviamente, no me han emocionado todas las piezas, porque creo que como en cualquier museo, hay unas que te llegan más que otras. Pero, precisamente, ha sido el tamaño, o sea, me parece increíble, ciertas piezas, como, no sé, te sacan tan afuera de, de ese pequeño mundo de sombrero. Y, nada, solo por aportar un, una, un aprendizaje. Pues, claro, yo por seguir un poco con esto, pues, yo estaba pensando todo el rato que, en realidad, claro, a mí sí que me emociona todo el trap, todas estas piezas que trabajan desde lo mínimo, ¿no? Sobre todo cuando, ¿no? Yo creo que esta idea que, primero, pensaba en todo el relato, que creo que es muy importante en todo, en la forma de presentar el sombrero, creo que es parte del museo, el relato es parte del museo, o algo así, ¿no? O sea, que hay algo de pieza dentro de pieza, o algo con el estilo. Pero sí que creo en las piezas de muchas de las propuestas de, de hecho, me parece una colección bastante grande. Creo que está muy bien. Y pensaba que tenemos un problema aquí en el museo, en el Cáuseme, y es que, poco tiempo después de abrirlo, se quedó pequeño en los almacenes de la colección. Es decir, que no caben, no caben las piezas, entonces las tenemos que llevar a sitios, hay que cederlas. Y entonces, de repente, esto me parece como buena solución para museo, ¿no? Pero, de hecho, tenemos un momento muy interesante, que fue cuando hubo un artista que se llamaba Alfredo Prieto, se compró una obra, y la obra era unas instrucciones de montaje en un papel. Y entonces decían las de conservación, mis compañeras, en plan, fíjate, un archivador y podemos tener como duplicar la colección, ¿no? En un tamaño así de pequeño, ¿no? Esa cosa de solución de espacio que hablábamos antes de la escala de la obra. Y luego una cosa bonita que me parecía es que es casi, de la delate, algo así como parte de, como un mapeo de las estrategias artísticas contemporáneas. O casi es historiografía totalmente, ¿no? Desde ya no sé, ya sé que es un dispositivo que hace historia, pero es una manera de acercarse rápidamente a coger el pulso. Y no solamente a las prácticas contemporáneas, sino también esa cosa de que empezabas tú siempre las, como las presentaciones de cada pieza, la decías, actualmente vive en, ¿no? Que es esta cosa de que en realidad es, ah, y luego decías, todos se van. O sea, como yo he apuntado eso porque ya no hay, o sea, los de Chile están todos allí en ciertos lugares, ¿no? De, probablemente, los lugares donde acaban los artistas, ¿no? Que son ciertas ciudades, también tiene que ver con tus desplazamientos. Pero había como una lectura, para mí, política también de todos esos lugares que se abandonan para ir a otros lugares donde puedes ganar la vida sin artista o algo así. Yo, después de enterarme de que hayas respondido la pregunta, me siento un poco defraudado. Yo prefería que fuera todo mentira. O en el fondo me da igual. Pero sobre todo, me parecía de mucho humor la vaina, la arroba esa, que fuera una broma ya de la naturaleza porque es la única que hay natural de las obras. Natural en el sentido de lo de hecha por Dios, o la madre naturaleza, o lo que sea. Pero si esa haba es de verdad, es la que me parece más fake y más broma, todas las demás, claro. Pero esa es la que me hacía, es la que más fake me parecía. Y si esa me dices que es verdad y he mirado el Dreamings este y parece que hay algarrobas así de gordas en África, yo ya, hoy ya me voy con otra, a mí me gustan todas, o sea, me gustan, yo no soy nada, ¿cómo se llama esto? Fetichista, pero esa haba me gustaría tener un par de hilo. Yo creo que lo de lava es para contrastar lo grande con lo pequeño, por cierto, a lo del tamaño, ¿no? Hay algo curioso que quizás como... Si bien verosímiles o hiperosímiles, verdaderas o falsas, como parte de mi lógica de trabajo, de una cierta sensibilidad de trabajo, tiene que ver con que una cosa me va llevando a la otra. Son unos viajes ya sea unígicos, creativos, imaginativos o concretos, y de alguna forma también por eso yo comparto la historia, porque este museo realmente va a surgir, va uniéndose de un encuentro al próximo encuentro, al próximo encuentro, y el lava realmente inició uno a su embrero, entonces también para mí tiene un interés contar la historia, porque ahí también están como las lógicas de producción y también la posibilidad de imaginar un proceso artístico. Simplemente estaba pensando de qué manera un pequeño gesto, que es el de coleccionar obras dentro de un sombrero, despliega toda una lógica de cómo entender la exhibición, la conservación, fíjate todos los departamentos que en ti mismo llevas, y pensaba que lo que digamos es un espejo un poco de la lógica de los museos que más conocemos, pensaba de qué manera nosotros podemos aprender de tu museo, y pensaba en quizás si nos pudieses contar algo, porque hay algo muy interesante que es en la emoción y en los afectos que tú conllevas cada vez que despliegas esto, o en la forma en que lo conservas, y pensaba si nos pudieras contar algo, que todos estos afectos, que todos estos momentos, creo que hay algo muy importante en el momento en que toda esta performance, de sacarlo, ¿de qué manera eso a ti te ha transformado o reconfigurado la forma en la que entiendes el museo? Hoy es una bonita pregunta, porque de alguna forma tomar el tiempo de guardar estas contribuciones de cada artista, o de cada contribuidor, porque no todos son estrictamente artistas, pero envían sus obras, ha sido una especie de universidad, es como la Universidad Popular, ha sido así como también un espacio de reflexión, para no solo ya entender procesos personales de producción, sino también cómo funcionan otros artistas, y cuáles son sus inquietudes, y esto en términos muy concretos, en darle tiempo a ver sus dilemas, a ver qué les ocurre con sus obras, a ir conversando con ellos, porque todos los artistas tienen distintas inquietudes, que van a pasar con su obra, en el momento que la están gestando, hay una serie de conversaciones que ocurren simplemente por el teje-maneje, por cómo se está realizando el museo, que es muy nutritiva y es enriquecedora, porque también uno aprende un montón de cómo las distintas personas están viviendo el arte, lo están pensando, lo están planteando, y en ese sentido, claro, hay una dimensión del museo que es bastante íntima, que se queda en esas conversaciones y en esos intercambios, y que de alguna forma está contenida en las obras, pero también las obras son como un poco una parte del proceso. Yo tengo una pregunta, me preguntaba, ¿qué responsabilidad tiene la institución si en algún momento te roban extravías, o qué desolución? No sé, no sé, no sé, porque lo que tienes ahí es... no puedo pensarlo, no lo tienes, es increíble, entonces, ¿qué más? Esa pregunta también no la hacemos nosotros. Porque también, por ejemplo, de Belgrado, el primer museo que dio una exposición por un mes y medio, y luego lo enviaron por correo, y fue una gran preocupación que llegaran bien las obras, y que no se perdieran los correos, porque vivían tan fáciles que se vayan a una carta o un paquete. Entonces, hasta el momento, hemos tratado de... y yo he tratado de la mejor forma de hacer correos seguros, usar que los seguimientos, y tratar de, en cada momento, inventar una lógica de transporte, de quien sea, que dará cargo, siempre hay alguien a cargo, etc. Pero, uff, también hay una... ya, también está la SAC, como que si se pierde... Y no hay un implicado, y no quiero decir que... si tú lo muestras aquí, pero lo muestras en cualquier... Y es el dilema también, si se piensa como decía Carlos, de cualquier museo. O sea, los museos, uno piensa que son instituciones donde el arte está muy bien guardado, pero todos los museos tienen su incertidumbre y su disyuntiva. Hay museos que se inundan, hay museos que las obras son agredidas, hay museos que las obras son robadas. Y todo eso es interesante, porque me tocó en Santiago, en Chile, trabajar en una exposición montando, era una exposición de un fotógrafo muy famoso, a nivel mundial, las obras costaban mucho dinero, era muy interesante, y me tocó ayudar en el montaje, que era muy, muy delicado. Y recuerdo que un día, una de las obras apareció por el suelo. Algo había ocurrido, y el guardia que estaba a cargo de la sala dijo que él no sabía nada, y entonces era un misterio. Y lo interesante fue, este artista monta sus obras sobre papel, papeles impresos y las cuelga de una manera muy sutil. Entonces, si alguien tira la obra, se cae, y esta obra se había bajado de por medio. Esta es una historia muy secreta, por lo cual no la condena. Y lo que ocurrió fue que me llamó la conservadora y la colaboradora del museo muy desesperada y le dice no sabemos qué hacer, nos da miedo decirle al artista que esta obra se destruyó. Y yo le dije, bueno, primera actitud, conversamos, hacerse responsable, ser capaz de dar una respuesta, escribirle al artista, cuente lo que pasó. El artista dijo, bueno, dan lo mismo a esa obra, porque esa obra de todas formas hay otras copias, pero ustedes tienen que solucionar la exposición. Dicen, ¿qué hacemos? y yo le dije, bueno, tengo una idea, ¿por qué no pegamos la obra con acuarela, porque es un papel mate? Y fuimos pintando, reproduciendo como que no había pasado nada. La obra fue colgada al día siguiente y la exposición se reabrió, nunca nadie supo nada. Y lo interesante y por qué cuento esta historia es porque yo les dije, ¿y esto es muy común? Y dijeron, siempre pasa, siempre. y tienen una colección de videos de miles de situaciones las más extrañas que puedan imaginarte de, en el intercambio con un público ocurren cosas. Un niño que se había tirado contra una instalación, una pareja que él había botado una gran escultura de bronce, se había pillado, él había salido corriendo y ella se había quedado para dar una respuesta. Y así, una serie, y que lo tienen todas las cámaras de seguridad y en plan, como broma del museo, las van apuntando. Y con el tiempo me he enterado que tener una práctica solo en un museo en Chile ocurre hasta en las mayores instituciones. Quizás Carlos algún día les podría contar historias del KWM, pero los museos ligan con situaciones y con materiales que son muy concretos y pasan estas cosas. Entonces, también eso me liga un poco a pensar, bueno, trato de dar una respuesta, si eventualmente uno de los sombreros desaparece, es parte del riesgo, es parte del riesgo de tener un museo en un sombrero, pero trato de hacerlo de la mejor forma y de mantenerlo de la mejor forma posible y si no, ya es parte también de lo que ocurre. Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí, parece que nos tomamos una caña, no sé qué, no sé qué. Pues nada, muchas gracias, Martín. Gracias a vosotros. Gracias. aplausos. 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 Aplausos.